hola libio pastorino sommelier y especialista en pisco hoy vamos a trabajar con la uva italia la uva italia dentro de las ocho uvas piqueras es la más aromática de todas correcto y además después de la quebranta es una de las más sembradas en el perú no y además no solamente se siembra digamos para hacer destilado o hacer vino sino también para para comer es una uva de mesa que le llamamos muy sabrosa deliciosa llena de aromas y este muy muy codiciada la uva italia tengo acá el ampelográfico de la uva italia para que lo vean recuerden de que siempre lo pueden encontrar en el internet este es una uva la uva la uva la moscatela alejandría que se que se usaba para el pisco punch es de corte redondo mientras que la piróvana que viene a hacer esta uva que llega en el siglo 20 al perú es una ovalada no que es la que se encuentra más en cañete digamos la otra se encuentra más hacia el sur no una es un poquito más aromática que la otra si hay productores que le que le que digamos este y buscan de alguna manera darle más aroma a la italia si hay algunos consumidores que no les gusta tan aromática no todo eso es todo eso tiene que ver en cuanto a gustos a mí personalmente me gustan más aromáticas pero eso no no es el digamos el común no hay gente que le gustan menos aromáticas entonces vamos a trabajar con un vicente que viene de la pampa la pampa castilla san vicente cañete con de o cero 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 11 56 lo tiene aquí en en este en contraetiqueta su de o su autorización de uso no y este y 41 grados cañete perú yo creo que los italias son más de lima digamos eso no le quita que en moquegua o en tangna hayan muy buenos italian pero la gran mayoría me parece que salen de son producidos o elaborados acá en lima no entonces vamos a trabajar la cata es importante recuerden siempre en color o limpio y brillante sin partículas en suspensión vamos a ir a la primera olfación la sensación inmediata de aromas es una cosa de locos o sea la italia nos nos invade la nariz de aromas pero percibimos alcohol por supuesto que son 41 grados pero los aromas nos marcan automáticamente los aromas a recuerdos acítricos sobre todo no lima limón naranja y frutos tropicales no empiezan a percibirse automáticamente uno se puede quedar con una copa de italia solamente oliendo la no sé una hora dos horas sin necesidad de tomarlo por por lo interesante que puede que pueden que pueden ser estos aromas y la y toda la la gama de recuerdos que nos pueden traer correcto el nariz está muy bien el nariz en segundo olfación nos va nos da flores no algo de flores algo de flores a naranja a flores de naranja los azahares que le llamamos hay pasas este pasas rubias nervación muy ligero pero estos estos piscos italian son picos muy difíciles de trabajar realmente encontrar hoy en día destilados de italia pisco de italia pico italia es es porque el productor le ha dedicado a este producto más de lo que le tiene que dedicar a otro tipo de variedad correcto este son piscos que para mí son son joyas son productos que que así no más no se van a encontrar por una segunda o una tercera vez no salen una sola vez y hay que aprovecharlos en ese momento no vamos a boca en boca marca el alcohol calienta la la boca hay frescura el alcohol es medio yo no diría más esas sensaciones cítricas se mantienen ahí toronja o piel de toronja esta toronja tangelo no que es de color de parecido a la naranja a eso hay una sensación hervacea pero muy ligera más que nada no hay picora no hay picor para nada la sensación es a piel de cítricos sobre todo no pasas rubias la persistencia se se está manteniendo ahí no la persistencia viene a ser la causalidad cuánto tiempo se mantiene en boca el destilado esa viene a ser la persistencia mientras más persistencia tiene un destilado en boca a verlo habiendo lo pasado no es mejor no ese es ese es una una digamos una virtud que debe tener un destilado no la 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 persistencia en boca no al final al final el final es un final acítrico yo diría lima piel piel de lima más que nada piel no la sensación cítrica que es agradable bien agradable como lo como lo acompaña este pisco con un pie de limón estaría perfecto no un pie de limón o como estos pais de limón que vienen con algo de merengue no también podría ser con una chocoteja que tenga indudablemente una cáscara de limón interior algo de algo podría ser también no 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 o sea más que nada con limón con un mousse de limón o con un este como se llama un que que naranja también podría ser no con eso yo lo 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 madre a día recuerden que un pisco italia es un producto realmente de una de una exigencia para el productor muy alta no y en contra y tener un uno de estos productos en la mano ya de por sí es este es este tener un producto único diría yo no eso es importante tenerlo en cuenta no eso ha sido todo por hoy ojalá que hayan disfrutado no se olviden de poner su su pulgar para arriba y si desean seguir recibiendo esta información clic en la campanita siempre con responsabilidad hasta la próxima chau